La semana de fiestas de fin de año, comprendida del 24 al 31 de diciembre, dejó un saldo de 432 personas lesionadas, de las cuales la mayoría resultó afectada por los 449 accidentes de tránsito que se reportaron en la misma fecha y que dejó a 45 personas fallecidas. Las autoridades de protección civil declararon la principal causa de accidentes. Siempre se mantienen las mismas causales de accidentes de tránsito, que es distracción del conductor. Esto se debe a que en los accidentes de tránsito han estado involucrados camiones, transporte colectivo y por ser un periodo vacacional, toda la familia está saliendo junta, entonces un mismo accidente puede generar una mayor cantidad de lesionados y fallecidos. Además, un total de 131 personas, la mayoría menores de edad, resultaron con quemaduras a causa del uso de pólvora. Durante el periodo tenemos 62 niños quemados. El niño de esta madrugada era un menor de edad de sexo masculino que fue trasladado al hospital de Sacamil, donde fue atendido por lesiones de segundo y tercer grado. Tenía dos paquetes de silbadores en la bolsa de su pantalón. El 2019 dejó un incremento en personas lesionadas y fallecidas durante este periodo respecto al 2018. Las autoridades concluyeron que la principal razón fue la imprudencia al conducir, a pesar de que la Policía Nacional Civil detuvo a más de 100 personas e impuso 7.934 infracciones.